Fue colocado el arco detector de metales de manera de prueba en el acceso de Presidencia Municipal de Celaya como uno de los aditamentos que se dispondrán para aumentar la seguridad en el edificio para las personas que ingresen a realizar un trámite. El costo del equipo no fue mayor a los 160 mil pesos, destacó Erika Cruz Soria, oficial mayor del gobierno municipal. No, están haciendo las pruebas pertinentes, por ahí ya nada más es como para nada más tener un poquito más de control y haciendo las pruebas donde quedaría para cualquier detector de metal, pero pues como todos los establecimientos que actualmente ya cuentan con ello, entonces pues nada más es darte un poco también de seguridad a todos los ciudadanos que ingresan aquí al recinto. No, bueno, vamos a ver cómo vamos a adecuar para restringir un poquito el acceso y no se pasen por el lado contrario de la salida, pero sería algo como muy orgánico, ya no sería algo que se tenga que comprar o algo. Serían a lo mejor las mismas separadores o tiras que ponemos, serían los que estarían nada más como guiando el paso de entradas y salidas. Como se recordará, la oficialía mayor anticipó que se requeriría al menos un millón novecientos mil pesos para la compra de 20 cámaras de videovigilancia para colocarlas dentro y fuera de presidencia municipal, además de adecuar una zona de monitoreo. Por lo cual, ahora solo se espera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana especifique las características necesarias del equipo para hacer la compra. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.